Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según las geografías y los momentos en que cada quien se conecte. Vamos a abordar un trabajo sobre el coronavirus que ha sido publicado días atrás en la página de Desde Abajo, pero también en otras páginas de América Latina y de Europa, que se titula La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla. Es un trabajo escrito por dos compañeros, amigos mexicanos, Tamara Sanmiguel, ella es una persona interesada en la criminología del Estado, ha trabajado en proyectos comunitarios, culturales, de derechos humanos, es integrante en Puebla del nodo de derechos humanos y de etc. errante, y estudia una maestría en sociología jurídica. Ambos viven en México, en la ciudad de Puebla, en el Estado de Puebla. Y Eduardo, Eduardo Almeida, es mexicano también, está interesado en entender las lógicas del poder, también ha trabajado y trabaja en proyectos comunitarios, culturales, de derechos humanos, integra los mismos grupos que Tamara, el nodo de derechos humanos y etc. errante, y estudia un doctorado en sociología y antropología. Bueno, ustedes están intentando desarmar, visibilizar, echar luz sobre estos mecanismos de dominación. Entonces imagino que está un poco dirigido también a los colectivos militantes. Sí, pensamos en que fuera algo que sirva. Entonces sí, la intención, el ideal para nosotros, ahora que ya anda ahí afuera paseando el artículo, pues es que sirva para identificar esas formas de dominación que se están dando ahora, que se parecen a las anteriores, pero tienen giros distintos. Pero antes quería que me explicaran qué es etc. errante, ese colectivo en el que ambos participan. Etc. surgió primero como una librería, donde queríamos que hubiera publicaciones de editoriales independientes, sobre todo, desde 2011. Luego fue mutando, porque nos dimos cuenta que no bastaba una librería, que hacía falta un foro, un espacio de encuentro, y luego que era muy ambicioso querer sostener una librería sin nada más. Entonces lo que hicimos fue un espacio que creció, que ya tenía cafetería, tenía la librería, tenía biblioteca, que era de consulta gratuita, tenía una sala de lectura para niños, un aula, que era como un lugar de reunión que era gratuito, que entró en crisis desde el temblor de 2017. Por eso es errante, porque nos quedamos sin espacio, pero andamos por ahí buscando y caminando ahora que no tenemos lugar. Bueno, entrando al análisis del texto, yo quería abordar dos temas. Hay, por un lado, una crítica a la lógica de los derechos humanos, no a los derechos humanos como tal, sino a una política de los derechos humanos. Y voy a leer un par de frases. Dice en la página 11, la justificación de la violencia en nombre del desarrollo, que es lo que está sucediendo en todos nuestros países, resulta en una argumentación capaz de socavar cualquier intento por frenarla desde el discurso de los derechos humanos. Porque si bien es posible condenar a quienes cometen abusos puntuales, la causa estructural de esos abusos, los proyectos de desarrollo, siguen su curso. Y en otro lugar, un poco más adelante, en la 16, plantean algo que para mí es una cuestión muy fuerte, y que la comparto totalmente, pero que es fuerte, que plantea que los derechos humanos se han convertido en una herramienta de quienes sufren, de aquellos que no logran estar en condiciones para configurarse como sujetos rebeldes, y les quedan los derechos humanos como único recurso de defensa para tener condiciones mínimas de resistencia. Yo con un poco de maldad diría que el abuso del discurso de los derechos humanos revela una fragilidad como sujetos colectivos, ¿verdad? Una incapacidad de hacer valer nuestros derechos. En una onda, y ahora les cedo todo el tiempo a ustedes, de un historiador chileno, Gabriel Salazar, que plantea justamente algo parecido. Dice, tener derechos y no tener poder para hacer cumplir esos derechos es estar desnudo, ¿verdad? Mira, creo que enfrascarnos en el discurso de derechos humanos como si fuera la única narrativa de justicia limita profundamente. Entonces, el asunto es que lo que hay que parar son esos abusos. Todas estas narrativas que se construyen encima, la de derechos humanos y la de desarrollo, que suelen ir a la par, lo que van haciendo es ocultar esas relaciones más profundas de dominación, todo ese extractivismo en todos los aspectos. Van quedando ocultos bajo un discurso presuntamente de justicia, presuntamente de bien común, presuntamente de es con lo que vamos a avanzar como sociedad, y discursos que desarman la posibilidad de confrontarnos. Yo entiendo, digo, soy amigo de grupos y ustedes también, de gente que trabaja los derechos humanos, pero congelarse en el lugar de víctima, como que dejas de ser sujeto, ¿no? Son una herramienta los derechos humanos. Entonces, usarlos para que no le quiten las tierras, una minera, a una comunidad o para que una persona pueda encontrar justicia, perfecto. Que esa sea la visión y con eso estemos legitimando las futuras injusticias en una forma más estructural, es donde ya se vuelve complejo. Nos tocó ver procesos organizativos que, como primer impulso, querían quedarse en la defensa de derechos humanos, ¿no? Y en este acompañamiento, lo que podíamos ver es que también había toda una tradición muy fuerte de pedir al Estado, de solicitar al Estado. Entonces, al final, el tema era, como era muy difícil romper esta lógica y decir, no vamos a partir de lo que vamos a ir a pedirles a ellos, sino de definir qué somos nosotros, lo que vamos a hacer y cómo nos vamos a defender y a defender nuestra construcción. Bueno, eso siempre se mantuvo en una tensión muy fuerte y lo que pudimos notar es que cuando se lograba pasar eso, cuando se lograba romper esa inercia de pensar en la lógica de pedir al Estado, era cuando se lograba ver a los derechos humanos como herramienta. Y también, por otro lado, hemos visto, por ejemplo, en México, con esta crisis humana que tenemos desatada por la guerra del narco, sí hemos visto que el tema de los derechos humanos también ha servido para normalizar una serie de prácticas completamente atroces e inhumanas. Se cometen todo tipo de atropellos, pero se firman todos los tratados internacionales sobre el respeto de derechos humanos y México va a la vanguardia en eso, ¿no? Entonces, eso nos dice mucho de este juego. Cuando te afincas en una política de eso de derechos humanos, el sujeto termina siendo el Estado, ¿verdad? O sea, el sujeto no es el colectivo, sino el Estado. Explíquenme un poco, porque yo no soy académico, soy un simple periodista, y quiero que me expliquen, que le expliquen a la audiencia, qué es el triage social y por qué utilizan este concepto, que por lo visto viene de la mano de los algoritmos. Ahí el origen de la palabra triage es bonito retomarlo, porque viene de la agricultura originalmente. Es separar el desecho. Esa parte en el fondo es el pecado original del triage. El aventar, como decían antes los campesinos, tirar al viento, aventar la paja del trigo. Exacto, y clasificarlo, lo más o menos buenito en diferentes categorías, que luego se traslada a la práctica médica militar. Entonces, el triage es básicamente un algoritmo, es decir, es una serie de decisiones para enfrentar un escenario incierto, un escenario donde hay mucha gente lastimada, mucha gente herida, y poder separar aquellos que están bien, aquellos que si se les atiende pueden mejorar, y aquellos que aunque se les atienda nunca van a mejorar. Los desechables, los que se van a morir. Eso es un algoritmo, es decir, una serie de pasos para tomar una decisión y obtener un resultado deseado. Entonces, el triage es una decisión ética muy fuerte, es decir, el triage médico es decidir sobre la vida y la muerte de un conjunto de personas, de un espacio incierto con recursos limitados, a través de un mecanismo mecánico, de algo que te separa, te da una serie de criterios que te separa de la responsabilidad ética. Si no hay respiradores para todos los que están graves, un algoritmo decide si yo, que soy viejito, o ustedes que son jóvenes, se les aplica el respirador. Por supuesto, yo me voy a ir al otro barrio y ustedes se van a quedar ahí sonriendo. Lo decide la persona aplicando ese algoritmo, es decir, no es solo cosa de computadora, sino es una cosa de personas que deciden. Ahora, lo que está detrás del algoritmo, es decir, la manera en la que se configura el algoritmo es donde está la carga ideológica. Lo ideal es que se salven la población económicamente activa o la población jubilada. Los algoritmos, página 12, los algoritmos se están utilizando para enfrentar problemas sociales y éticos, para tomar decisiones a partir de una lógica que implica ordenar, clasificar y en última instancia discriminar lo que sirve, personas, de lo que no sirve y decidir cómo actuar. La aplicación de algoritmos para problemas éticos y sociales implica aplicar rutas mecanizadas de decisión para tomar decisiones que afectan la vida en todos sus aspectos. Y acá hay una cosa, para mí hay un diálogo entre el triage y el panóptico de Foucault. Y curiosamente, tanto el panóptico, que Jeremías Bentham comienza en las Fuerzas Armadas, aquí ustedes dicen que el triage tiene un inicio en el siglo XIX en la Armada Británica, ordenar, clasificar y discriminar pacientes. ¿Es así? Es decir, se desarrolla en la Guardia Imperial de Napoleón, inicialmente y luego en la Armada Británica, y de ahí se traslada a la medicina civil, pues a los hospitales, a casos de desastre, y de ahí se traslada a las dinámicas sociales, que es donde caemos ya en el tema del triage social, ¿no? El concepto de triage social es el mecanismo mediante el cual las burocracias gestionan a los sectores más desfavorecidos de la población. Tamara, tú que eres feminista, ¿se puede abordar el triage social como un mecanismo también patriarcal? Yo creo que sí, totalmente. Que el ejemplo más fuerte de eso lo podemos ver en los feminicidios. Y en esta dinámica global que se ha dado de violencia contra las mujeres de un modo completamente atroz. Me surge mucho con tu pregunta a la imagen de Ciudad Juárez, porque creo que precisamente eran desechables y mujeres. Entonces, la combinación acabó en este escenario tremendo de los cementerios con las cruces rosas, que ahora lamentablemente se ha extendido a todo México y a todo el país, ¿no? A todo el planeta. Para simbolizar los feminicidios se han usado cruces rosas y cruces moradas con los nombres de las asesinadas. Bueno, a mí algo que me ha resonado mucho de lo que dice Rita Segato es cómo detrás de estos feminicidios multiplicados, sistemáticos, sí hay también algo que podríamos comenzar a llamar genocidio. Va muy de la mano de lo que nosotros queremos decir con el artículo, que es tenemos que empezar a nombrar todo esto de algún modo. Ahora urge señalar al Estado, urge señalar esos actos atroces, esos genocidios, esa normalización de la muerte, ¿no? Claro, mientras nosotros estamos hablando, este algoritmo estaría diciendo que los indígenas de Chiapas, de Aldama, de Chenaló, que están siendo desplazados y son víctimas de genocidio estos mismos momentos, bueno, que el Estado tiene que dedicarse a abrir la economía, como está sucediendo en Colombia, donde el virus está totalmente desbordado, porque el triage, o sea, el descarte implica eso. El triage social presenta un algoritmo que permite a los Estados justificar moral y técnicamente las consecuencias de las decisiones éticas más complejas. Vean ustedes que estamos dejando en manos de tecnócratas, de algoritmos, de mecanismos, de personas que arman los algoritmos, decisiones que antes correspondían al sacerdote, al gobernante, al militante social, hago o no hago. Y hay trabajos de Sartre donde el dilema moral estaba muy presente. Algo que es importante señalar del triage, el triage no es malo en sí, es decir, el decir, tenemos recursos limitados, que ya es una cuestión planetaria, y tenemos que gestionarlos, eso es importante. El tema es que pasa con el triage lo que pasa con los derechos humanos, es decir, el triage se convierte en una forma de justificar no el bien de todos, se trata de justificar cómo mantenemos un sistema depredador. Los desechables son los indígenas, no porque cuiden el medio ambiente, sino porque estorban para que hagan unos cuantos dinero. Entonces, el asunto no es buscar mecanismos para cómo sobrevivimos a la catástrofe esta que es la humanidad, sino que se utilicen cualquiera de esos discursos, derechos humanos, desarrollo, triage, lo que sea, como una justificación de la crueldad para beneficiar a las mismas personas que llevan beneficiándose desde el siglo IV. Aquí hay una cosa que me parece muy importante que es el triage social ya se venía practicando antes del coronavirus. Lo que vimos con el neoliberalismo, con todas estas crisis que llegaron después de los 2000, fue, se normalizó completamente esto de desechar y en el fondo lo que pasó fue el Estado se dedicó a gestionar la muerte en vez de la vida. Entonces, lo que estamos viviendo ahora respecto a la salud, después de que se desmantelaron todos los sistemas públicos, tiene que ver con esa gestión de la muerte en vez de la vida. Y más el coronavirus, la gestión de la muerte es brutal. Más las guerras que ya estábamos viviendo en cada rincón del planeta, en distintas intensidades de distinto modo, relacionadas también, por un lado, con el saqueo, con el extractivismo. Ellos han hecho guerras, han normalizado la muerte, han gestionado la muerte, señalando a la población, llamándole criminal o terrorista, cuando los criminales son ellos. Entonces, nos parece muy importante decir que este triage social lo que termina generando son crímenes de Estado que cuando se repiten, cuando se vuelven sistemáticos, generan estados criminales. Como humanidad, vamos pasando umbrales, vamos dejando pasar, dejando pasar, y este es un momento en el que no podemos dejar que eso ocurra. Nosotros planteamos en el texto la necesidad de preguntarnos si se están cometiendo crímenes de Estado porque nos parece bueno hacer ese ejercicio. Ahí planteamos tres preguntas, precisamente en el ánimo de buscar palabras para nombrar esto atroz y porque en el fondo nombrarlo implica comenzar a desmontarlo. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Tamara. Así como iluminar el mecanismo del panóptico ayudó a los presos, a los enfermos, a los psiquiatrizados, porque hace 50 años, en el 68, se tiraron abajo los muros de los psiquiátricos, primero en Italia. descubrir e iluminar el mecanismo del panóptico ayudó a luchar contra él. Recuerdo que hace una década más o menos se hablaba de que el club de Bilderberg, uno de los clubes de los más ricos y de los más poderosos del mundo, discutía, entre otras muchas cosas, cómo hacer para disminuir la población del planeta a la mitad. Evidentemente no nos iban a poner a la otra mitad contra un muro para fusilarnos, pero aquí hay un mecanismo, el triage social. Un sistema de muerte como el extractivismo neoliberal administra la muerte sin preocuparse por la vida. Gracias a Tamara y gracias a Eduardo y nos vemos en cualquier momento. Gracias desde abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!